Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre Halil y Sada. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El mundo del entrenamiento turco fue testigo de un momento lleno de emoción cuando la madre de Halil Ibrahim Jehan se encontró con Zlatürkoglu. Esta inesperada encuentro es despertado la curiosidad de los fanáticos sobre la relación entre estos dos hombres destacados en la escana turca. La madre de Halil Ibrahim Jehan y Zlatürkoglu, actores aclamados en la industria, compartieron un humocivo encuentro que ha ideado a muchos intrigados sobre la naturaleza de su relación. Las imágenes compartidas en las redes sociales capturan el momento en que ambas personalidades se abrazan con caídas, revelando una conexión que va más allá de la cámaras. El cuantro de descantanado, desplazaciones, obre si existe una colaboración profesional entre Halil Ibrahim Jehan y Zlatürkoglu. Así, este encuentro es el resultado de una conexión personal. Los seguidores están ansiosos por obtener más detalles sobre esta inesperada unión. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios y felicitaciones para la madre de Halil Ibrahim Jehan y Zlatürkoglu, con muchos fanáticos expresando su entusiasmo por esta conexión sorprendente. La imagen de ambas personalidades compartiendo un momento tan afectuoso ha ganado al coroza de la audiencia. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.